El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al 30 de abril de 2018 se tiene registrados 19.874.106 puestos de trabajo. Esta afiliación es 2.1 veces mayor que lo creado en el mismo periodo de la anterior administración. El presidente Donald Trump anunció que la reunión cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en busca de un posible acuerdo para la desnuclearización de la península de Corea se celebrará el próximo 12 de junio en Singapur. En un día que más bien parece una fiesta nacional, la mayoría de las mamás de México disfrutaron con emotivos festivales escolares y con la visita a restaurantes y comercios de arreglos florales este 10 de mayo. El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida informó que fue capturado César Arnoldo N., otro de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes de cine en el estado de Jalisco. Santos Laguna venció a las Águilas de la América 4 goles a 1 en el primer encuentro de las semifinales del Torneo Clausura 2018. En su primera gira latinoamericana en 7 años, la estrella del pop internacional Shakira presentará el Dorado World Tour en tres conciertos programados para los días 11, 14 y 16 de octubre próximo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente. La obra Los Rivales del muralista mexicano Diego Rivera se convirtió en el cuadro latinoamericano más caro en una subasta con un precio que alcanzó los 9.76 millones de dólares. Notimex, comunicación global.